Alrededor de 2.800 casos probables de dengue se han registrado en lo que va de año, una cifra es récord, de bordo con información del ministro de Salud Pública. El boletín semanal epidemiológico del Ministerio de Salud muestra que hasta el 1 de junio, las zonas más afectadas de dengue son Santo Domingo, Baní y Barahona. La campaña preventiva lleva por nombre La Familia lo vale todo, e incluirá la difusión de mensajes en comunicación y afiches que orienten a la población sobre las medidas que deben tomar en cuenta para evitar la propagación del dengue, así como la fumigación frecuente en las comunidades. Estamos en un periodo de alerta internacional por razones climáticas, los estudios que se han hecho de que este iba a ser un año activo en dengue, y así ha sido. El director del Servicio Nacional de Salud insistió que el combate contra el dengue debe incluir la labor coordinada de toda la sociedad. Nosotros también requerimos de los ayuntamientos una participación importante, porque sabemos que a ellos les corresponde también un tema que es el tema de la recogida de basura, la eliminación también de crianeros de mosquitos. Residentes del Gran Santo Domingo aseguraron a Noticias SIN que ya han adoptado medidas para impedir la proliferación del mosquito. El tanque yo lo hace un sábado y dos, y malte, que viene el agua, lo lavo con cloro, yo lo mantengo tapado, el tanque del baño. A las seis de la tarde ya uno tiene que tener los niños bajo mosquitero aquí. El ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, aseguró que pese al incremento de casos de dengue, no se han elevado los niveles de mortalidad por esa enfermedad. Jaycee Capellán, Noticias SIN.